Amigos, terminó entonces la primera ronda del premundial de CONCACAF para el Mundial Sub-17 2023 que se está jugando en Guatemala. Costa Rica terminó primero en su grupo que estaba junto con Jamaica, Cuba y Guadalupe. Veamos el desempeño de Costa Rica en esos tres partidos. El primer partido fue contra la selección de Guadalupe. Bueno, aquí el primer gol, un error del portero de la defensa de Guadalupe que se la dejó servida a Sean Albrighton para que anotara el primer gol del partido. Luego va a venir el muchacho Andri Naranjo que va a anotar este bonito gol. Una buena jugada táctica fija y en el rebote pues remata. Y Guadalupe va a conseguir este buen gol. Nunca me parece que el portero pudo haber hecho un poco más para el 2x1 Guadalupe que terminó siendo un rival más fuerte de lo que se esperaba incluso. El segundo partido de Costa Rica fue contra la selección de Cuba que este sí fue un partido mucho más sencillo. Costa Rica va a terminar goleando a los cubanos. En esta jugada se anticipa muy bien Roy Bustos para anotar el primer gol del partido. Aquí ya se hacen un embrollo los defensas de Cuba y Andrik metería el segundo gol. Luego Víctor Maroto se haría presente con este cabezazo para el 3x0 y finalmente el jugador Wilson va a anotar el 4x0. Realmente Cuba el rival más débil del grupo y Costa Rica terminaría entonces ganando 4x0. El último partido de la selección sub-17 en esta fase de grupos fue entonces contra la selección de Jamaica. Un rival bastante complicado que va a poner muy bien aprietos a la selección tica que por cierto ya está estrenando a estos muchachos el uniforme de Adidas. Bueno, en Jamaica un extraordinario remate que por poco termina en gol se lleva en el poste. Ese tiro libre va a venir el primer gol que bueno nuevamente el portero me parece que se la come. Parece que el portero puede hacerlo más flojo de esta selección. Y Jamaica va a empezar ganando entonces 1x0. Costa Rica con algunas llegadas. Luego va a venir el 2x0, una jugada de táctica fija. Jamaica se ponía 2x0 pero Costa Rica va a conseguir empatar primero el gol de Roy Bustos y al minuto 86 Sean Albrighton para el 2x2. Entonces Costa Rica terminó primero. Y bueno, vamos a ver un poco las llaves de lo que vendría a ser este premundial sub-17. Costa Rica se va a enfrentar en octavos de final contra Puerto Rico. Y si gana nos tocaría luego con el ganador entre Jamaica, entre Canadá y Haití. Aquí hay que recordar bueno que los que clasifican al mundial son los cuatro mejores equipos. Entonces hay que llegar a semifinales, bueno hay que llegar a semifinales mínimo para poder clasificar a este mundial sub-17. Entonces si Costa Rica derrota a Puerto Rico, nos tocaría con el que gana entre Canadá y Haití en cuartos de final. Y ahí se definiría si se clasifica o no se clasifica para el mundial. Y bueno, entonces en fin, esa selección mostrando algunas cosas interesantes. Bueno, clasificando en segunda ronda al menos. Me parece que de lo que he podido ver, el portero sí es un poco como lo más flojo del equipo. Pero en general es un buen equipo. Esperemos que les vaya muy bien. Y a ver si podemos entonces el próximo 19 de febrero ganarle a la selección de Puerto Rico. No va a ser fácil. Recuerden que sobre todo en esas categorías menores, las distancias en realidad son bastante cortas entre los equipos. Pero bueno, en fin, eso va a ser todo por este video, bien por la selección y nos vemos en el siguiente video.